Y con el sentimiento, hasta el huevo es tan guerrero, mario papachón, románticamente Quieras ver, porque has cambiado tanto, pues yo he conservado, que tú no eres la misma ¿Acaso en tu vida hay otro amor, y el mío has olvidado? Ruego que me tengas equivocado, porque has cambiado tanto Pienso que ya no te tomaría, si tú ya no me quieres Pienso que ya no te voy a enamorar, la mamá Lo único que quiero es derribar, con esta incertidumbre Que me quita la vida, porque ya no me miras, tampoco me amas Que me quita la vida, porque ya no me miras, como me amas Con todo sentimiento, para toda mi gente hermosa, el estado de Guerrero Venga compadre, apriétala, eso Piensa en que yo te voy a amar, si tu ya no me quieres Piensa en que yo te tengo, amor a la mala Lo único que quiero es terminar, esta incertidumbre Que me quita la vida, porque ya no me miras, tampoco me amas Que me quita la vida, porque ya no me miras, como me miras Y de ahí nomás, ahí quedaron los temas románticos para todos los enamorados En esa hermosa y preciosa noche